Música 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 ¿Por qué llegas tan tarde? Música ¿Qué frío hace aquí? Sí, hijo, sí. ¿Pero qué? No te quites eso que se acaba el butáneo. Ya está bien, Toni, hijo, es que no llegas a la hora ni un puñetero día, joder. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Es que no os habéis enterado? ¿De qué? Acaban de cerrar la universidad. ¿Qué dices? Han declarado el estado de excepción. Ay, madre mía. ¿No me fastidies el estado de excepción? Pon la televisión. No, mejor vamos a poner la radio, que en la hora del diario hablara. No hay tan terminante. Tony, cállate. Si es verdad, papá. Ay, Dios mío, ya volvemos a la santada. Abuela, no empiezas a preocuparte antes de ti. Que no. Mañana mismo voy a la tienda por la comida. Madre, otra vez con el hambre. Pero si es que han declarado el estado ese de... Como en la guerra. ¿Es que hay guerra? Qué bien. Que no me olvidas, que estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Tú sabes lo que es el estado de excepción? Que se va a armar la marí morena, hija. Papá, ¿tú vas a ir a la guerra? Callaros. Hijo, ¿tú se lo piensas en la guerra o qué? ¿Qué le enseñan a estar en el colegio? Mamá, el estado de excepción quiere decir que si antes Franco hacía lo que le daba la gana, ahora aún más. Tony, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. No, y que entre otras cosas ya han cerrado la universidad. Claro, y si los estudiantes se dedicaran a estudiar y no armar jaleo, no la cerrarían, hijo. Pues es que la poca libertad que había se va a encargar. Ahora, por ejemplo, al que le detengan le van a meter en la cárcel sin juicio, el tiempo que quieran. Tony, ¿tú no sabes pensar en otra cosa, hijo? Perdona, pero yo creo que Tony tiene razón. Y volverá a la censura previa y detendrán a todo el que quieran y van a meter a montones de gente en la cárcel. No, que detendrán a que haya hecho algo, hijo, porque a mí, por ejemplo, no me van a detener. Ah, no, ya veremos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque me importa un bledo la política, hijo. Y porque voy a lo mío y no me meto con nadie. Y como no me meto con nadie, pues nadie se va a meter conmigo. Ya, papá, pero es que si todo el mundo pensara como tú, esta situación duraría siempre. ¿Y tú qué sabes, hijo? ¿Tú qué sabes de lo que hemos pasado tu madre, tu abuela y yo? Si no tienes ni puñetera idea, Tony. Que esto será malo, pero aquello era mucho peor. Pero que mucho peor, hijo. Tienes razón tu padre. Si pasarais la mitad de hambre que hemos pasado nosotros, os daríais con un canto en los dientes de tener lo que tenéis. No, sí, encima vamos a tener que estarle agradecidos a Franco. Bueno, mira, se acabó. Vamos a cenar. Anda, ponte a cenar. Y ahora que está la universidad cerrada, podés aprovechar a estudiar, hijo. Y tú mucho criticar, pero al lado de hincar los codos te haces el loco. Anda, mírala. Ahí está. Fuera. Nosotras preocupadas y ya tan contenta. Anda, hija. ¿Qué te ha pasado? ¿No tienes preocupada? Llevamos tres días llamándote a casa y no contesta nadie. Ya, es que mis padres han ido al pueblo y estaba sola en casa. Ya, bueno, ¿y por qué no coge el teléfono? Pudí nieves, tenía una gripe horrible. Ya, gripe. Ay, por cierto, que no estoy. ¿Que no estás qué? Tierra la puerta. Embarazada, que no estoy. ¿Cómo que no estás? ¿Aló? Si el análisis decía que estabas positiva. Pues nada, un error. Si es que los médicos no dejan de meter la pata. Sí. Ha debido de ser un embarazo psicológico. ¿Psicológico? ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso, que piensas lo que no es. Los nervios, nieves. ¿Estás segura, Pili? Segurísima. Ey, os he traído una cosita. Para vosotras. ¿Y esto qué? Unas chocolatinas rellenas de menta y están buenísimas. Ya. Made in England. Ay, lo siento. Ha venido usted muy mal día. No tenemos un duro. Otra vez será. ¿Quién era? Un pobre. Le he dicho que no teníamos un duro. Que es verdad. Ay, otra vez. Le he dicho que no tenemos nada. Herminia. Ya no me conoces. ¿Eres tú? Teodoro. ¿Dónde es esta? Escondido. ¿Para qué? Pasado, Herminia. Suelta la maleta. Pues supongamos que una noche cualquiera en un barrio discreto y elegante. Es mi primo hermano, Teodoro. El que había muerto en la guerra. Eres Mercedes. ¿Verdad? Y tú, Antonio. Llevaba más de 30 años escondido. ¿Te tienes escondido a un condenado a muerte en tu casa? ¿Pero tú es tan loco o qué? Que no grites, que se va a enterar todo el barrio. ¿Y quién coño se va a enterar? Pues no veas lo que ha sufrido el pobre. Ya, pero ¿tú sabes lo que te puede pasar a ti por tener oculto a un condenado a muerte? Mira, eso no lo digan ni en broma. Pero Antonio, que estamos en estado de excepción. Ya, ya, ya. Pues eso, que la policía está que trina. ¿Tú sabes lo que es un delito de encubrimiento? No, pues no sé lo que es un delito de encubrimiento. Pues lo que tú estás haciendo. Es decir, ocultar un fugitivo. Te pueden caer 20 años. Pero yo no ocultaba a nadie, eres. Que el que ha estado escondido 35 años ha sido él, joder. Antonio, que es un delito muy gordo. Vamos, que yo te veo en la cárcel. ¿Pero qué me vas a ver en la cárcel, hombre? Si Teodoro es un pobre viejo que no se mete con nada. ¿Y los vecinos? Vamos, como se tiene un vecino, vamos. ¿Tienes a toda la policía en tu casa? Pues no sé cómo se va a enterar. Como no se lo digas tú... Sí, hombre. Tío, que ya estamos aquí. Uy, hija, qué frío. Va a tener razón Valentina con lo que le ha dicho la Virgen de Palmas de Troya, que viene una ola glacial. ¿Una ola qué? Que se va a llenar de nieve todo el mundo. Uy, aquí no está Teodoro. Aquí te dejo los hilos, Merce. Va a encenderla, Teodoro. Hola. Hola, hija. Vengo con Eugenio. Hola. ¿Se puede? Buenas, padre. Pase, pase. Te traemos buenas noticias. ¿Ah, sí? ¿Sobre Teodoro? Sí. Oye, no está en el cuarto de baño. Pues mira la habitación de las chicos, madre. ¿Qué? De momento no hay nada seguro, pero en el arzobispado les parece que vuestro caso va a tener solución. Está a punto de salir la ley de amnistía. ¿Amnistía? ¿Y eso qué es? Pues nada, que les van a perdonar a todos. A todos los que fueron condenados durante la guerra. Van a llamar esta tarde para decirnos algo más. Habrá que decírselo, ¿no? Qué alegría. Madre, que parece que a Teodoro... ¿No está? ¿Cómo que no está? Que se ha ido. ¿Dónde te...? Ave María Purísima. ¿Este señor vive con ustedes? Sí, sí, claro. Pues claro que vive. Pero no se queden ahí, hombre. Pasen, pasen. Ven, Teodoro. Pasen ustedes. Hay que ver el mal rato que nos has hecho pasar. Por adelante. Pasen, por favor. ¿Si quieren ustedes sentar? ¿Este hombre es familiar suyo? Sí, sí. Sí, señor, es el primo de mi suegra. Como un hermano. Bueno, pero ir de aquí, que es lo que importa, ¿no? Pues claro, claro que vive, claro. Sí, vive, vive. Vamos, hace mucho tiempo. Pero, ¿qué ha pasado? Pues eso, que está como perdido y... No, pero es que él se va de casa de vez en cuando. Está un poco para allá, ¿me entiende? Sí. ¿Quieren ustedes una copita? No, señora, estamos de servicio. Algunas veces ha estado hasta dos días fuera. No le digo más. Pues tengan cuidado con él, ¿eh? Sí, ya lo tenemos. Pero ya saben ustedes cómo son estas cosas. No, yo no lo sé. Pues que del corazón y de lo demás está muy bien, pero de la cabeza no. La perdida. Algunas veces es mejor no hacerse viejo, ¿eh? Pues ojo, porque un día puede meterse en un lío. Sí, ya lo sabemos. Teodoro. Que esto no puede seguir así, hombre. Que no, ¿eh? ¡Ay! ¿Y dónde lo han encontrado? En un bar. ¿En un bar? En el tú y yo. ¿Dónde ha dicho? Ya sabe, en un bar de... De esos. Ah. Ya, ya. No, yo me asomé por curiosidad para ver cómo era aquello, ¿no? Y vi unas muchachas muy guapas que me saludaban y... Por eso entré. No ha plasmado ningún jaleo, ¿verdad? En el bar nos han llamado, porque había pagado con esto. Me lo dejo un momento. ¿Qué es? Santa, si esto es dinero de la República. Sí, señora. ¿Se puede saber de dónde lo ha sacado? Mira que se lo tengo dicho. Es que lo guarda todo. No tira absolutamente nada. Ya desde crío tenía esa manía. Y ahora ya de mayor, ya peor, peor. No, no se lo pueden ustedes imaginar. Los periódicos viejos, las cajas de zapatos... Es que lo guarda todo. No ha guardado esto que no vale para nada. Si vieran cómo tiene su habitación. Que esto no puede seguir así, ¿eh, Teodoro? De verdad que no, que está muy mal. Yo que ustedes tendría mucho cuidado con esto. No se preocupe. A partir de ahora lo vamos a atar corto. Yo es que le tengo mucho apego a las cosas. Bueno, pues esto se acabó, Teodoro. Es más, voy a tirar esto a la basura porque ya no vale para nada. Y hay otro problema. Los del bar dicen que o paga o le denuncian. No, pero Dios, hombre, ¿cómo le van a denunciar si es un viejo? Ya voy a pagar yo. A ver, ¿cuánto te has gastado, Teodoro? Eh, poca, poca cosa. ¿Cuánto es para ti poca cosa? Pues, eh, 180 duros. 900 pesetas. Anda, madre. Pues ya voy a pagar ahora, es que no lo llevo encima. Sin falta. Sí. Bueno, pues nada, a vigilarle, ¿eh? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Gracias. Y tenga más cuidado con el hombre. Claro, claro. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Vayan ustedes con Dios. Venga, venga. Hola, Teodoro. Mira, le quiero presentar al padre Eugenio, del que le hablé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Este? Sí. Sí. Pero, ¿cómo va a ser este un cura si tiene aspecto de niño? Y además no lleva sotana y la va vestido de obrero. Pues ya ve lo que ha cambiado la iglesia en estos últimos 30 años. ¿Y sus superiores le dejan ir así, vestido? De momento nadie se ha quejado. Mire, usted perdone, pero... Bueno, yo sé que viene a ayudarme, pero... Con este ajetreo y los cambios, estoy muy aturdido. Ya, ya, no se preocupe, ¿eh? Si yo hubiera estado 30 años encerrado en un sótano, pues... Cuéntele, Eugenio, cuéntele lo que han dicho en el artobispado. Bueno, pues... Pues eso que... Teodoro, ya puede volver a su pueblo cuando quiera. A mi pueblo ni hablar, allí me darían el paseo. Que no, Teodoro. Que esta vez no, escúchale. Que es verdad, Teodoro. En abril sale la nueva ley de amnistía, con lo cual ya se puede olvidar de su condena a muerte. Además, usted no tiene delitos de sangre. No, no, señor, eso sí que no. Y a estas alturas tampoco le van a condenar, pues, por pertenecer a un partido político y un sindicato. Eso nunca se sabe. Por eso mismo han hablado con el párroco y el alcalde y le garantizan que puede volver a su pueblo. Un momento, ¿usted me garantiza? ¿Que puedo salir a la calle así, tan tranquilo? Que sí, Teodoro. Y lo contentos que se van a poner en el pueblo cuando te vean. Te han dado muchos años por muerto. Muerto no, pero... Casi. Bueno, muchacho, nunca pensé que acabaría estrechando la mano de un cura. ¡Adiós, Teodoro! Le voy a encomendar a San Rafael. Mañana vamos a ponerle la vela. ¡Tío, Teodoro, adiós! Teodoro nos devolvió nuestro pasado. Y gracias a él y a la tenacidad de mi abuela, mis hermanos y yo empezamos a conocer la verdadera historia de nuestra familia. Esa historia de la que nuestros padres nunca querían hablar. Los españoles tenemos un pasado amargo, pero no por eso podemos olvidarlo. Porque como decía mi abuela, el que no sabe lo que ha sido, no sabe lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!